Música Sin duda alguna, internet nos ha impresionado día con día, con diferentes virales y tendencias, pero el que hoy te voy a mostrar en este video, es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver diariamente. Resulta que un anciano se hartó con la forma en común a usuarios del metro de Madrid en España, portaba su cubrebocas frente a él, lo que generó que ambos protagonizaron una intensa discusión al interior del vagón, la cual llevó gritos e insultos, debido al correcto uso del cubrebocas, que hoy toma absoluta relevancia en tiempos de COVID-19. Aún con los meses de pandemia, y con la información clave sobre el uso correcto del cubrebocas, hay quienes todavía utilizan el protector de una forma que no es la recomendada, y que pone en riesgo tanto la salud de quien lo porta, como la de quienes lo rodean. Una persona subió a redes sociales el enfrentamiento, donde un anciano decidió enfrentar a una joven, que estaba sentada al frente, y que generó que otros usuarios se metieran en el inusual conflicto que ambos estaban realizando. Tapese la nariz, le decía constantemente al anciano, mientras que ella le insistía que tengo mi mascarilla puesta. Después de eso, la secuencia sigue con algunos insultos iniciados por el hombre mayor, y también respondido por la mujer, quien además lo acusó de ser racista. Pese a esta escena, la imagen al principio muestra a la joven usando el cubrebocas sin protegerse la nariz, un hecho que no es correcto, debido a que la recomendación de los expertos, es que así se debe cubrir esa zona de la cara. En algunos momentos, subió el insumo para protegerse ese lugar, pero nuevamente, por los gritos, solamente llegaba la boca, que te tapes la nariz, la replicó el veterano hombre, mientras que ella le dijo que no le daba la gana. Pese a la sugerencia de otros usuarios, entre los que estaba otra mujer mayor de edad, la usuaria insistió en rehusarse a la petición mientras iba sentada. Hasta ahora, España reporta 1,96 millones de personas contagiadas, y más de 51 mil muertos por la pandemia. Pese a la escena viralizada, la sugerencia de los expertos, y las cifras que registran por el COVID-19, las autoridades de Madrid han llamado a la población a usar el metro, afirmando que este lugar no es un vector de contagio. A continuación te pondré el video original, y al último saca tus propias conclusiones, y compártela en la caja de comentarios, te estaremos leyendo. ¡Pese a la nariz, coño! ¡No me da la vana! ¡Usted es gilipollas! ¡Ya está contiendo a todos! ¡Pero que yo me lo pasaría de que veas! ¡Me la voy a poner en el coño! ¡Pese a la nariz, coño! ¡Y es gilipollas, hija de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Usted! 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 ¡Cérdese! ¡Cérdese! ¡Cérdese a tu madre que estoy harta ya! ¡De tanto insulto! ¡Sus puta madre! ¡Sus puta madre! ¡Sus puta madre! ¡Joder! ¡Habla de mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dejame pasar! ¡Ya tengo mi mascarilla puesta! ¡Tengo mi mascarilla puesta! ¡Que se tape la nariz! ¡Que tengo la mascarilla puesta! ¡Que se tape la nariz coño! ¡Rapista! ¡No! 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 ¡Feda, pese de nariz, coño! ¡No me da la mano! ¡Es que es que es que no te hagan la mano! ¡El señor tiene razones! ¡Me la voy a poner el coño! ¡Feda, pese de la nariz, coño! ¡Pues la hace la otra vuelta! ¡Es que es 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 que... ¡No te pases! ¡No te pases! Casos como este, hay demasiados, como por ejemplo, el siguiente que también te voy a contar. Resulta que la Policía Regional de Cataluña, noreste de España, desalojó el sábado pasado a los asistentes de una fiesta ilegal que comenzó la noche de fin de año y que congregaba a más de 200 personas de varios países europeos en una nave industrial abandonada en la provincia de Barcelona, violando las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, informaron varias fuentes policiales. La fiesta de música electrónica empezó a celebrarse sobre las 21 horas, local del 31 de diciembre, cuando los agentes que la vigilaron decidieron intervenir, pesar de que esperaron que los participantes la abandonaran por voluntad propia para evitar incidentes graves. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte al canal y si en el futuro mi contenido no te llega a gustar, eres libre de quitar tu suscripción sin nada más que comentar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.